Entonces, dijimos, el patrón que tiene que cortar una luna en Sagitario es el de pensar que todo está bien, mantiene los ojos. El talento que tiene esta luna es vitalidad, optimismo, confianza en la vida, gran capacidad de síntesis y enseñanza, transmiten simpatía a su entorno, alegría y entusiasmo, siendo buenos organizadores, personas cálidas y líderes. Luna en Capricornio. En Capricornio hay madurez, forma y autosostén, pero esta no es la energía básica que necesite un bebé. Su educación será severa y con poca consideración hacia sus necesidades personales, pudiendo sentirse abandonado. Quizás haya sido destetado muy tempranamente y poco sostenido en brazos, o puede haber quedado al cuidado de gente mayor y tradicional. Queda la sensación psicológica de que no merece más afecto del que se le da, por lo cual de grande tendrá dificultades para sentirse... Ah, no, esperen chicos que... Bueno, vamos a terminar con esta, me salté una que es la de Acuario. Bueno, entonces en Capricornio tenemos de nuevo una luna en tierra, así como lo tuvimos en Tauro, que asociaba la seguridad a la estabilidad, en Virgo a la eficiencia, y acá en Capricornio también otro signo de tierra, y las lunas más difíciles son las lunas en signos de tierra para el niño, porque es como que son adultos niños, mientras que en las de agua tienen una madre idílica ideal y después les cuesta salir al mundo, en las lunas de tierra es como que los niños se ven obligados a madurar más tempranamente. Bueno, entonces en Capricornio hay madurez, forma y autosostén, pero esta no es en la energía básica que necesita un bebé. Su educación será severa y con poca consideración hacia sus necesidades personales, pudiendo sentirse abandonados. Quizás hayan sido destetados muy tempranamente, o poco sostenidos en brazos, o puede haber quedado al cuidado de gente mayor y tradicional, queda la sensación psicológica de que no merece más afecto del que se le da, por lo cual de grande tendrá dificultades para sentirse querido. No hay afecto para mí, entonces me las arreglo solo, dice una luna en Capricornio. Pedir puede ser dolorosamente agudo, porque como sintió que de niño no le dieron, entonces después le cuesta pedir y su seguridad está en el aislamiento en vez de en la conexión. No sentir necesidad para una luna en Capricornio es sinónimo de seguridad, y la posibilidad de autosuficiencia. Estando consigo mismo es como que me siento seguro, es como estar con mamá. Fíjense qué inconsciente que es este mecanismo lunar, que lo que vivimos de niño pensamos que es lo que es lo seguro, lo conocido. Entonces para un niño con luna en Capricornio, se acostumbró a estar solo, entonces le cuesta mucho vincularse después. Se siente más cómoda la persona cuando no intima y en las relaciones impersonales. Le cuesta disfrutar, dejarse tiempo libre, relajarse. Para desarmar este patrón lunar hay que animarse a pedir, que es lo que le cuesta a la luna en Capricornio. El talento que tiene esta luna es el de concentración, responsabilidad, constancia, autosuficiencia, sostén para la gente con la que se relaciona, solidez emocional, capacidad de compromiso, comprendiendo el dolor y las limitaciones, y ayudando a otros a superarla. Fíjense qué distinto que es una luna en Capricornio, con una luna, que me la saltié, que no sé por qué no está la luna en Acuario. Ah, la puse mal en Oven, acá está la luna en Acuario. Yo dije que me salí, por eso me desconcentré, porque dije me faltó una luna. Estaba después. La luna en Acuario. El único refugio es la ausencia de refugio. Así como en Capricornio la persona se siente segura no pidiendo, porque se acostumbró a no tener, acá en Acuario la constante es que hubo tanta libertad de niño que después asocia la seguridad con la libertad. El único refugio es la ausencia de refugio, la renovación, la única constante. Permanecer abierto a todas las situaciones significa no pertenecer totalmente a ninguna. Sentirá un niño con luna en Acuario, sentirá a su madre siempre diferente, distante y cercana, ausente y presente, inmensa y vacía. Tendrá una espontaneidad creativa sin igual, porque bueno, porque Acuario aporta esa creatividad. Pero un bebé necesita estabilidad, seguridad, que tienen las lunas en agua y no las tiene un Acuario, y esta luna es discontinua. Esto provoca que al niño que tiene luna en Acuario le cueste involucrarse, pues de la presencia pasó a la ausencia, y así repetidamente. De alguna manera se sentirá raro, marginado, fuera de lugar, distinto, desubicado, porque estas son las características de Acuario, no ser excéntrico, ser raro. Entonces tener la luna acá es como que la afectividad está asociada a esto. Cuando hay afectos te súbitamente desaparece, dice esta luna, que establece un circuito en el que cada vez que surja la emoción, el contacto, al mismo tiempo... ¿Sí? ¿Qué pasa? No pasó la diapositiva, puede ser la... No está la luna en Acuario. Ah, bueno. No, está Capricorno. ¿Está Capricorno? Ay, qué raro. A ver, dejamos de compartir y volvemos a compartir acá con Acuario. ¿Ahí la están viendo la luna en Acuario? Sí, ahora sí. Está. Gracias. Bueno, entonces, todo esto de este desapego que significa Acuario, que bueno, ser sol en Acuario es ser libre, y bueno, que puede ser un desafío porque uno se siente distinto, recordemos que Acuario está regido por Urano, que es el planeta de la libertad, de la disruptividad, de la rebeldía, bueno, tener la luna, la luna en este signo es cómo percibimos a nuestra madre, así, entonces, percibimos mucha libertad, mucha creatividad, pero también mucho desapego, entonces, eso es lo conocido desde niño. Entonces, les repito para retomar porque no lo habían visto, entonces, cuando hay afecto para un niño con luna en Acuario, este súbitamente desaparece, dice esta luna, que establece un circuito en el que cada vez que surge emoción, afecto, contacto, intimidad, al mismo tiempo aparece la angustia por la certeza del corte inminente, porque esto se va a terminar, es lo que siente un niño con luna en Acuario. Mi mamá está y no está, hay afecto y se corta, esta intermitencia en lo afectivo es una característica de la luna en Acuario. Son personas sociables, desapegadas, abiertas a lo nuevo, impersonales, se sienten a gusto en los grupos y establecen vínculos con muchas personas, instalándose en posiciones abstractas y comprensivas, desapegada de las emociones. La paternidad o la maternidad será una prueba llena de desafíos por las emociones que involucran el tener un hijo. El talento de esta luna es la enorme espontaneidad que tienen, una gran libertad en los vínculos, y una fuerte creatividad para encontrar formas contenedoras que no fijen a nadie en roles preestablecidos. Esto es un talento, pero también, si una luna en Acuario se relaciona con una persona que tiene luna en Escorpio, que es muy demandante, que es polar, también puede ser una fuente de conflicto, porque lo que para Acuario es un talento, la libertad y la creatividad, para una luna en Escorpio puede ser un desapego torturante. Entonces también esto es importante cuando hacemos después compatibilidades de cartas, sinastrías, todo esto, ver justamente dónde tenemos las lunas, porque se nota más la compatibilidad en los vínculos, por dónde tenemos las lunas y dónde tenemos a Venus, que por el Sol en sí. Cuando dicen, ah, Aries es compatible con Libra, y eso es el Sol, pero lo que más se toma en cuenta para la compatibilidad emocional son la luna, en primer lugar, después a Venus, en la pareja, después a Marte, en la sexualidad, pero en lo vincular es la luna. Entonces, el talento de esta luna es la enorme espontaneidad, la gran libertad en los vínculos, la fuerte creatividad, no se fijan a roles preestablecidos, son intuitivos y comprensivos, lo que los hacen buenos terapeutas, son tan desapegados que pueden manejar situaciones extremas objetivamente sin verse afectados. Y vamos a la última luna, que es la luna en Pisces, la sensibilidad es la característica de esta luna. El niño se siente envuelto en una cualidad maternal omnipresente que va mucho más allá de la madre real. Recordemos que dijimos que las lunas en los signos de agua, luna en Cáncer, luna en Escorpio, luna en Pisces, que es la última luna de agua, significan que la madre está sobredimensionada, ese vínculo con la madre es tan, 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 tan fuerte, que es un paraíso en el cual no entra ni siquiera el padre, o es difícil que entre el padre, tiene que estar muy fuerte la figura del padre para que el niño pueda salir de ese vínculo simbiótico con la madre. Y el signo de Pisces es el último signo de agua, hay una cuestión ya mística, no solamente maternal y emocional. Entonces, por eso es que se siente el niño como en Pisces envuelto en una cualidad maternal omnipresente que va mucho más allá de la madre real. Toma contacto con todas las madres del mundo y se siente cobijado por una gran ternura y cuidados infinitos, dentro de los cuales no hay que realizar ningún esfuerzo para sobrevivir, no hay violencia, ni lucha, ni escasez, a veces parecerá absorto en sus ensoñaciones y solitario, pero jamás se sentirá abandonado. Siempre está acompañado de amigos imaginarios, animalitos y toda clase de fantasías en un mundo sin definiciones se siente seguro. Generalmente sueñan mucho y el mundo real les parece duro. Eso lo ayudaría la figura del padre. Si el padre puede ir y hacer ese tránsito del niño, de la madre al mundo, puede facilitar eso. Son terriblemente perceptivos y todo les llega. ¿Vieron que hay personas que dicen que soy esponja? Bueno, hay que ver dónde tienen la luna. Pisces es un signo así que es esponja, que todo les llega, muy perceptible, les cuesta mucho los límites, los límites de él mismo con el resto del mundo. La clave de este mecanismo es la negación a aceptar las desilusiones de la vida. Se quedan en el vínculo hijo-madre donde no permiten al padre la función psicológica del límite. Es una luna defensiva, vulnerable, no dice lo que le pasa, no aclara porque le cuesta poner en palabras. Así como Géminis sí puede hacer eso, se pone en palabras lo que le pasa. En Pisces está la profundidad de las emociones que no hay cómo explicar. Captan fácilmente el inconsciente colectivo y necesidades de grandes masas. Si se polarizan, se despersonalizan en el exceso de trabajo. El talento de esta luna es la capacidad de proteger, de cuidar, de sacrificarse por los otros, comprendiendo profundamente el dolor ajeno. La sabiduría de la madre incluye la presencia del padre, o sea, poder dar estructura a su hijo mediante los límites y la negación. Tendrá mucha sensibilidad hacia todo lo viviente y don para sacrificarse y servir al otro. Bueno, y aquí terminamos el tema de hoy. Aquí les muestro lo que es la primera mitad del sistema floral de Bach. En cada encuentro vamos a ir viendo más correlación entre las flores y la astrología. Si están de acuerdo, después hacemos un grupito y vamos aclarando mucha información porque yo les voy a dar mucho para leer. Quien quiera hacerlo a título personal, puede hacerlo a título personal. Quien quiera incluirlo como herramienta para acompañamientos de procesos, es maravillosa la astrología. Porque fíjense, nada más con la luna, todo lo que podemos ver. Les voy a pasar un libro de Caruti sobre los mecanismos lunares. Y es muy, pero muy interesante todo lo que podemos conocernos y ayudar en el autoconocimiento a partir de la astrología. Fíjense lo que estaba hablando hoy de lo que les había dicho. Este es el signo para quienes preguntaban los signos de astrología. Ven, aquí tienen el carnero. Este es el signo de Aries. Y la luna, quiero decir, la flor para este mecanismo lunar es impatient. Acá tenemos, acá están todos los elementos fuego. Bearbein es la flor para este signo de fuego, Leo. Acá la Sagitario, ¿se acuerdan que les había dicho la luna en Sagitario? Estaba todo perfecto, todo bárbaro. Y la flor para esta luna, para poder hacer contacto con estos conflictos que niega, es Agrimony. La flor para la luna, este es Pisces. Para ahora estos tres eran de fuego, ahora vamos a los tres de agua. La flor esencial para el mecanismo lunar de la luna en Pisces es Rock Row. Estoy tan fundida, tan bien fundida con esta luna, con esta luna en Pisces, que el mundo después me produce pánico. Para la luna en Scorpio, que es tan absorbente, absorbente, demandante, la flor para sanar esa luna en Scorpio, y salir de ese mecanismo lunar de demanda y absorción, es Chicory. La flor para la luna en Cáncer, bueno, me fundo tanto en mi madre, que bueno, que también el mundo es como irreal y no hago contacto con el mundo, a menos que el padre lo facilite, es Clematis. Ahora vamos a las tres lunas en Tierra. La luna en Virgo, me habla de, quiero en la medida en que me ocupo del otro, en la medida en que soy servicial ordenada, en que estoy, porque Virgo tiene que ver con eso, con el servicio, con la eficiencia, entonces la flor para ese mecanismo lunar es Centauri. Vamos ahora a la luna en Tauro, que es la otra, que es aquí la otra luna de Tierra, que la seguridad la basa en el apego, en el tener toda, en la seguridad está asociada al tener, a la posesión, entonces una luna en Tauro necesita superar esta frustración con la flor Gentian. Después vamos a la otra, la primera dijimos era Virgo, Tauro y Capricornio, entonces Capricornio, acá la flor para salir de este mecanismo de eficiencia, es Mimulus, hay un miedo a no ser, a pedir, porque me acostumbré tanto a estar solo que hay miedo a pedir, Esclerantus, acá pasamos en amarillo, tenemos a las tres lunas en aire, de aire, entonces la luna en Libra, quiero tanto complacer al otro, que estoy ahí, o complazco al otro, o me ocupo de mí, estoy en esta oscilación, en esta duda, entonces Esclerantus me ayuda ahí a encontrar el justo término medio, a tener determinación, la luna en Acuario, esta luna tan discontinua que hace que la persona se aísle para sentir libre, Waterbio le permite sentir su individualidad, su libertad, pero también integrándose con otros, no tener que irse, o cortar, o romper vínculos, por miedo a perder la libertad, y la flor para la luna en Géminis es Cerato, Cerato en Batch tiene que ver con la capacidad de poder conectarme, de sentir con mi emoción, no irme a la mente, porque la duda, la incertidumbre se da cuando me desconecto de mi intuición, entonces aquí la flor de Cerato es la flor que ayuda a salir del mecanismo lunar. Ahora, estas fueron las doce primeras flores, fueron lo que Batch llamó los doce curadores. Después vamos a ver, en las próximas clases vamos a ir viendo otra, un poco más, avanzando un poco más para no darle tanta, tanta, tanta información ahora, pero aquí tenemos los dos ayudantes siguientes, son las flores para activar los elementos, entonces Gors es la flor que activa el elemento fuego, cuando ese elemento fuego está apagado en estas lunas de fuego, Rockwater es la esencia que facilita el movimiento del agua, cuando el elemento agua está trabado en las lunas en agua, O, que sería el roble, la madera, es el elemento tierra que activa esto en las lunas con tierra, con el elemento tierra, y Heather es la flor que armoniza el elemento aire. Después Vine tiene que ver con armonizar el arquetipo Yang, que es lo positivo, y Olive lo, fíjense que acá está, aire y fuego es Yang, y agua y tierra es Yin, y este es el centro, recuerdan que Wild Dog es la flor de integración, integra todo, o sea que fíjense cómo este mandala viene a completar, a correlacionar las flores de Bach con la astrología, y estas son las primeras diecinueve, las segundas diecinueve vuelven a ser la repetición de esto de nuevo, ¿no es cierto?, es lo mismo que esto superpuesto, pero es en la etapa, aquí es la etapa de construcción del ego, en la siguiente, que son las otras diecinueve flores, es en la disolución del ego, cuando ya hacemos un camino, este es un camino de afirmación, el ego, para poder salir al mundo, y lo otro es de acercamiento hacia el alma, en donde fundimos la personalidad y el alma, que lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno gente, hasta aquí, vimos, a ver voy a sacar, voy a pausar.